Y desde el mes de febrero la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa cambió su facturación. Ahora la nueva factura tiene dos códigos de barra para diferenciar el aseo y el acueducto. A partir del mes de febrero la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa cambió el sistema de facturación. Ahora tendrá dos colillas que aparecen con dos códigos de barra. La realidad fue que simplemente se anexó el tamaño de la factura y se identificó plenamente los valores que son de agua y alcantarillado los que maneja la empresa en Serpa y se identificó plenamente los valores y los conceptos que cobra la empresa EMAR en la recolección de aseo. Básicamente se incluyeron dos códigos, cada uno de los códigos está independiente en cada factura. Eso quiere decir que el usuario cuando usted mira su factura va a decir un total a pagar, un ejemplo, 100 mil pesos. Pero cuando usted identifica los códigos por el logo de las empresas va a identificar que el primero es el de EMAR y este primer logo le va a determinar que esos 100 mil pesos, pues 70 mil pesos son de aseo. Y el otro código de barra va a identificar usted con el logo de en Serpa que 30 mil pesos son de agua y alcantarillado. Es básicamente lo que cambia, es un tema de facturación, un tema de presentación y es cumpliendo una norma y una posibilidad que da la ley 142 dentro del cual nosotros podemos identificar plenamente dentro de la factura los conceptos y los valores a pagar por cada uno de los servicios. Según el gerente de Enserpa, la ley les permite realizar la facturación con dos códigos de barra donde identifican los respectivos valores. Es legalmente autorizado, eso lo aplica Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, lo aplican todas las empresas que tienen tercerizado alguno de los servicios, entonces se puede aplicar. El funcionario manifestó que con estos dos códigos de barra se podrá identificar el valor del servicio de aseo y el de acueducto y alcantarillado. Es tratar de identificar y decirle al usuario y decirle, mire, estos son los conceptos de agua y alcantarillado en un total y este es el concepto de aseo con sus otros conceptos que cobra, que están implícitos dentro de la factura y que el usuario va a decir, ve, yo por qué estoy pagando, antes pagaba 70 mil, ahora estoy pagando 72 mil, ahora estoy pagando 73 mil pesos de aseo. Entonces es para poder identificar los conceptos y los valores. Esta nueva facturación inició a partir del primero de febrero del presente año. Ya, ya se empezó a repartir, ya empezamos a recoger, o sea, la divulgación que hace la empresa la hace a través de sus medios sociales, pues a través también del periodismo de Arauca que nos ayuda también a difundir la información. Pero como le digo, no va más allá de unos totales y unos conceptos claros para el usuario, tanto de aseo y diferenciado con alcantarillado y agua. Ahora la pregunta del millón es que será que un usuario solo puede cancelar el valor del acueducto y alcantarillado o solo el servicio de aseo.